Tú me guardaste desde que estaba en el vientre de mi madre Me cuidaste y apartaste de caminos de rebeldía Sin darme cuenta, tu sangre me cubrió y siempre protegió mi caminar Hoy quiero en mí cantar, como ofrenda alabar Tu nombre exaltar y proclamar Jesús, Jesús Verbo divino y Señor, de la luz y de la vida Jesús, Jesús Verbo divino hecho hombre, tu gloria nos mostraste Jesús, Jesús Nombre exaltado a lo sumo, por autoridad divina Jesús, Jesús Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará Que tú eres el Señor Que tú eres el Señor Que tú eres el Señor Para gloria y honra De Dios Padre Hoy quiero declarar Que eres mi Salvador Que tú eres mi Señor Para gloria de Dios Y hoy quiero en mí cantar, como ofrenda alabar Tu nombre exaltar y proclamar Jesús, Jesús Verbo divino y Señor, de la luz y de la vida Jesús, Jesús Verbo divino hecho hombre, tu gloria nos mostraste Jesús, Jesús Nombre exaltado a lo sumo, por autoridad divina Jesús, Jesús Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará Que tú eres el Señor 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 Para gloria y honra De Dios Padre Amén 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 Gracias por ver el video.